...catalones que se han quedado en casa, el gobierno de España les ha dejado tiraos. Sí, eso está claro. Tiraos. Eso está claro. Y que a lo mejor no se han atrevido a salir porque están en el más absoluto desamparo. Se tienen que movilizar. Y yo por eso tengo todo mi reconocimiento en la gente que se mueve alrededor de Plataforma por Cataluña. Porque ellos se han movido, y bueno, ha salido publicado en la prensa catalana en muchísimos medios, se han movido en Turelló, se han movido en la comarca de la zona, en el Bar de Llobregat, se han movido en el interior de Girona, hay población catalana que empieza a reaccionar porque efectivamente no pueden confiar en el Estado. La sociedad catalana se ha desaparecido por completo cualquier posición cultural a favor de Cataluña, de Cataluña, o sea, el SEM catalán, la forma de ser catalana, que eso es tan española como puede ser la murciana o como puede ser la canaria, el SEM, y además nosotros somos españoles. Eso se ha abarrido desde un punto de vista cultural y educacional, y eso hace que la gente se sienta desamparada. Naturalmente que se tienen que movilizar. Yo por eso todo mi apoyo, o sea, el Plataforma por Cataluña me dijo, José María, ayúdanos, yo como abogado que soy, con el equipo de juristas que ellos tienen, otros abogados del resto de España, presentando una denuncia detrás de otra, investigando para ayudar a los que están movilizando. Que ese movimiento, Plataforma por Cataluña, que se mueve en el interior de Cataluña, en el desarrollo de la ciudad de Barcelona, es un movimiento ahora mismo pequeño, es cierto. Pero ese movimiento va a terminar despertando las conciencias, también estoy convencido de ello. ¿Cómo interpretáis ese silencio? Sí, no, yo sí creo que hay un cierto hartazgo, porque lo que está claro es que los ciudadanos en Cataluña supongo que tendrán los mismos problemas que en el resto de España. Es decir, paro, crisis, problemas económicos, problemas de mala gestión política, hartazgo de corrupción, exactamente igual que en Palencia, en Ciudad Real o en Málaga. Lo mismo. ¿Qué pasa cuando estos ciudadanos observan que todo el empuje de sus políticos va dirigido a una supuesta independencia de un supuesto régimen opresor de un supuesto país extranjero? Cuando ellos siguen con sus problemas y ven que desde las instancias públicas la única gestión, el único empuje que hay es en esa dirección. Pues sí entiendo que mucha gente desde el hartazgo diga, yo paso de esto, pero van a terminar pasando no solo de esto, fijaros la participación que hay en Cataluña en todos los procesos electorales, que los datos seguramente tú los manejes muchísimo mejor, es bajísima, la gente está absolutamente harta de todo y yo lo entiendo. Lo que pasa que ha llegado a un punto histórico en el que hay que dar un paso adelante, en el que hay que dar un paso adelante y desmarcarse de toda esta gente, minoría, que está manteniendo a base de manifestarse, a base de aparecer en todas partes y a base de persistencia, parece que es la mayoría y que esa es la corriente mayoritaria en Cataluña. Y tenéis desde luego un trabajo titánico los que estáis posicionándoos claramente. Yo cada vez que veo un señor con una bandera de España en Barcelona o en Cataluña por la calle, digo, ese tío la verdad es que le echa valor, porque todo lo que vaya contra corriente, contra una corriente además opresiva, es verdaderamente notorio. Yo no solo... Yo no solo...